¿Qué pasa con pitruenos? ¡Con pitruenas! Bienvenidos a Pokémon Chaos 2 Hardlock y bienvenidos chicos al episodio número 3 Hoy es día de gimnasio, hoy es día de ir a por ese líder de tipo hielo y a ver si somos capaces de vencerlo Para ello chicos, para ello he beleado porque después del episodio anterior que fue espectacular, o sea, me encantó y además lo hicimos en estreno que lo vimos juntos ahí comentando en el chat No sé, me encantó, es que nunca había hecho eso y me pareció una pasada Gracias a los que estuvisteis en el estreno, por supuesto y gracias a los que apoyasteis el capítulo con un super like de compitrueno Me pongo los cascos y os voy a enseñar al equipo porque lo he leveleado Básicamente, ayer nos dieron tras tras por detrás Hoy toca gimnasio y no podemos estar con tonterías Fredo, Fimo y Darío, nuestro... equipo, no tenemos más, o sea, ¿qué es lo que hay? Voy a enseñaros los ataques porque han aprendido algunos Y así pues los tenéis apuntaditos Ultra puño, paralizador y ha aprendido Señuelo, que es una mierda porque solo vale para combates dobles Si no me equivoco Nuestro Fimo ha aprendido Aullido Que eso está guay porque para subir el ataque de doble patada está bien Pero bueno, para la pistola agua Pero bueno, para el primer gimnasio puede que sea una buena estrategia darle cañita al Aullido Y por último nuestro Darío que va a ser clave en este bosque Porque si no lo tenemos leveleado, yo que sé, es que imposible Disparo lodo y ataque arena Esto está genial para futuro, con el tipo tierra nos puede servir De momento, el picotazo y poquito más A ver, ¿cómo os lo comento? No quiero usar a Darío, ¿vale? A pesar de que es el que mejor nos viene para el bosque No lo quiero usar porque hoy toca gimnasio Y hay que levelear a Fimo y a Fredo Entonces, vamos a usarlo en modo support ¿Vale? En modo... Si lo necesito lo usamos y si no, nada Así que, salimos Continuamos nuestra historia Y let's go, chicos Muchas gracias por el apoyo que me dais Es que de verdad, es increíble el apoyo que me dais Lo contento que estoy con esta serie Y lo contento que estoy con cada serie que hago Es que es de verdad espectacular Vale, primer combate aquí abajo Vamos a hacer todos los posibles Con el fin de levelear todo lo que podamos Y si no da tiempo al gimnasio O al menos el líder Pues lo dejamos para mañana Pero al menos quiero tener todo poquito a poco seguro ¿Vale? ¡Eh! Hay que tener disciplina para ser entrenador, hombre! Y más disciplina que yo ¿Quién? ¿Eh? ¿Quién? Si soy un maestro Un maestro Pokémon Cazabichos Ismachelo Quiere combatir tres Pokés Cuidado Witsuit A ver Yo creo que a este no lo voy a poder matar fácilmente Creo que la mejor estrategia es ir cambiando a Darío Hoja mágica, verás tú Si es que... Si es que... Si es que lo veo venir, hermanos Eh... Picotazo Picotazo es muerte en un golpe, obviamente Es por cuatro, así que fácil Cambiamos Volvemos con Fredo Y a ver qué tienes, compañero ¿Qué es? Kakuni La evolución Cambiamos otra vez Esta estrategia es la suya, chicos Porque si no... No voy a poder levear a los demás Entonces... Al menos usamos a Darío Pero... Sin pasarnos, ¿de acuerdo? Sin... 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 Sin jodernos en lo que... Es que si solo uso a Darío Os juro que es un problemón O sea... Otra vez otro Winsit Pues nada, lo mismo Cambiamos a Fredo Y volvemos con Darío otra vez Hoja mágica Me da igual No me mata Picotazo Y pa' tu casa Winsit Vámonos Darío suba el 10 Esto no está mal Pero quiero que suban los otros Por favor, lo pido Por favor, lo pido Es Machelo Un placer Suficiente por hoy A ver, me pica la nariz Hermanos Hermanos Vamos pa' arriba ¿Esto qué es? ¿Pistas entrenador Para evaluar tu Pokédex? Venga, va Hasta luego ¿Esto qué es? Antídoto Nice Esto es clave Esto está puesto aquí En plan, mira Como hay Pokémon Que te envenenan Mejor Mejor tómate un Antídoto Aquí hay combate Vamos a por ahí Hola No soy muy grande Pero tampoco soy ningún Enclenque Hombre, eres un cazabichos Eres un chaval Eres un niño ¿Qué quieres? Vamos, Eika Tú puedes Caterbug A este igual Sí que le podemos matar Aunque no las tengo todas conmigo Con quien sí que podemos Es con Fimo Vamos con Fimo Fimo sí que lo puede matar Bastante fácil Estímulo No me quitas nada Pistola de agua Ahí lo llevas A ver cuánto le quita El pistola de agua Oh yeah Más de la mitad de la vida Doble rayo No me quitas nada Pistola de agua Y a tu casa Freddy Pues nada Fimo y Fredo Suben estadísticas Y Caterbug otra vez Pues nada Misma estrategia Sacamos a Fredo Perfecto Y cambiamos a Fimo otra vez Doble rayo No me quitas nada Pistola de agua Doble rayo Pistola de agua Y a tu casa Nice Qué bien chicos Qué bien Me gusta, me gusta esto De momento Poquito a poquito Suave, suavesito Os recuerdo que lo jodido Va a venir En el gimnasio Estoy seguro O sea ahí Cuidado con no perder Ningún Poké Subimos por aquí Vale Pokémon Que es With Sweet No hay problema Darío Picotazo Y para tu casa Todo bien Seguimos Aquí combate Uh Este quiere combatir Hola Si, si quiere ¿Sabes? Los Pokémon evolucionan Gracias Sara Menos mal que nos informas Del asunto Que tienes Otros tres Pokémon A este paso No llegamos al gimnasio Ni de Blas Spewpot La evolución De Caterbug Es Spewpa Con Metapod Está guapo Vale Cambiamos A Fimo Pero cuidado Que ya no tenemos Tanta vida Mucho cuidado A ver Que tiene Chupa vidas Nada ¿No? Me quitas poco Un PS Nice Pues pistola de agua Me quitas más De la mitad de la vida Chupa vidas otra vez No me quitas nada Pistola de agua Y para tu casa Fredo suba el 10 A ver si aprende algo Aprende algo Aprende algo No Y Fimo suba el 11 Aprende algo Aprende algo Aprende algo Algo mejor que doble patada No Vale Caterbug Misma estrategia Esto es Un no parar Primero Fredo Y luego Fimo A ver que hace Estímulo Cuidado que ahora ya no estamos Tan bien de nivel De vida Perdón Pistola de agua Ahí está Estímulo Vale 3 PS Y otra pistolita Ok Aquí queda otro Pues Fredo otra vez Es un Spewpot Pues Fimo otra vez Cuidado eh Chupa vidas En principio no nos va a hacer nada este Oh De un golpe Crack De un golpe Nuestro Fimo Es que es buenísimo Es que es buenísimo Es que se saca el nepe En cada capítulo Compañeros Se saca el nepe Vale Bajamos Queda solo un combate ¿Verdad? Aquí en el bosque verde Creo que solo queda ese de ahí Si no me equivoco ¡Oh! ¡Hola! Picalbur ¿Qué hablas? ¡Qué guapo está este! ¡Pero qué guapo! ¿Tipo eléctrico tierra? ¿O eléctrico acero? Vamos a comprobarlo Lo voy a matar Ultra puño A ver cuánto le quita Casi lo mato Garra metal Ostras Pues claro Es eléctrico Eléctrico acero Entonces ¡Ah! ¡Cómo hubiera molado Un Picalbur! Drillbur y Pikachu ¡Qué mal! Es que tiene un ratio Muy bajo Tiene un ratio Muy bajo Bueno Pero mola mucho Está muy guapo Ostras Qué guay Vale Aquí hay un objeto ¿No? En efecto Dime que es Algo curativo ¡Sí! Otra poti ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que podemos! Venga A ver ¿Qué nos dices aquí? Pistas para entrenador Bueno Pistas para entrenador No robes los Pokémon Gracias Sara Menos mal que me avisas A ver Ojo Ojo que no estamos ya Pa' tonterías No me quiero ir a curar Pero Último combate Antes de la ciudad ¡Eh! Espera ¿Por qué tienes tanta risa? Tengo un gimnasio que ganar Y un capítulo que grabar Así que tú verás Tú verás hermano Solo uno Solo uno Solo uno ¡Vamos! With Sweet Este podemos con Con Darío Vamos allá Que no tenga nada raro No tienes nada raro ¿Verdad? Hoja mágica No me matas No me matas No me matas No me matas Picotazo Guarda un golpe Vale Uff Uff El infarto niño Uff el infarto Pensaba que iba a hacer algo de bicho Oh my god Oh my god Vale Ya está Ya está Por los pelos Por los pelos Yo es que no vivo No vivo Te juro Te juro que es que me da un infarto Escapamos de aquí No quiero problemas Y salimos Ya estamos chicos Ya estamos Se viene Ciudad plateada Ruta 2 Ruta 2 otra vez Aquí no podemos capturar Porque esto ya está capturado Es decir Perdimos ahí Al pokémon Y ciudad Plateada Nos dices algo aquí interesante Pistas para entrenador Bla 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 Vamos a curar Rápidamente Vamos Vamos a curar Vamos a curar Curamos Oh Hay un pokémon nuevo ahí Ostras Quiero hablar con él ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Jiggly Kai Jiggly Puff Masinkai Qué bueno Qué bueno Además le pega muchísimo A ver Quiero verlo Desde lado Ay Qué bonito es Dios Pagaría por Pagaría por capturarlo Tío Pagaría No sé si hay tipo hada En este juego La verdad No tengo ni idea Igual está metido No lo sé Salimos de aquí Vamos al gym ¿No? Minuto 9 de vídeo Me habéis dicho Que aquí venden Calamelos raros Y esto tiene que ser clave Porque si está a nivel 18 El líder Vamos a tener un problema Hermano Vamos a tener un problema A ver Compramos Pokeball Poción Caramelos raros Esto es 30 Oh A ver ¿A qué nivel estamos? ¿A qué nivel estamos? Quiero Quiero ver Para más o menos calcular Uff Chavales Chavales ¿Cómo os comento esto? El líder Está al 18 18 18 ¿A qué nivel estaría bien dejarlos? Pues al 14 15 Algo así Como poco Como poco Voy a comprar No sé A ver cuántos puedo comprar Puedo comprar 10 10 puedo 10 está bien Sí Me quedo con poca pasta Realmente la podría gastar toda Con esto me vale Yo creo Me la voy a jugar Y si perdemos Perdemos Vamos a A usarlos Por supuesto Le peleamos con esto Poquito a poquito Chicos Poquito a poquito Ahí está Caramelos raros Sanfredo Y sube al nivel 11 Nice Perfecto Aprendió Jafilada Esto no vale de nada Bueno Vale Pero no para el gimnasio Seguramente Porque tipo Hielo Repito Tipo hielo Seguimos Sube al 12 Perfecto Sube al 13 Sube al 14 Ahí está Y al 15 Bueno Vamos a subir hasta el 14 Y ya vamos viendo Sube al 12 Perfecto Sube al 13 Danza Chaos 2 ¿Qué? Ahí está Chaos 2 Claro Danza Chaos Es el movimiento Entiendo ¿no? Y Chaos 2 Pues a ver Danza Chaos Se sirve para confundir ¿Verdad? Si no recuerdo mal En efecto Confunde todos los Pokémon de batalla Vale Quitamos placaje ¿No? A ver Placaje es basura O sea que Quitamos placaje Y así pues oye Algo que tiene Y Fimo al 14 Vale Una vez llegados a este punto Chavales La pregunta es Está al 18 Tío Es que 4 niveles por debajo Es una puta locura Voy a subir al 15 Voy a subir al 15 Y con esto Y un bizcocho Tenemos El equipo Preparado Para el gimnasio ¡Otro nuevo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No tengo ni idea ¿O es un Spearow? A ver si se gira Sí, es un Spearow Pero no sé con qué está fusionado Pero está guapísimo Me mola Mazo Ostras, qué chulo A ver qué dice aquí Líder del gimnasio Del Pokémon de ciudad Plateada Brock Frío como el hielo Ojito, chavales Entramos Gimnasio Aquí está Vale Tenemos el primero A Fredo, ¿no? Perfecto Perfecto Vamos para allá ¿Combate ya? Ostras No me había fijado Tío, estaba como diciendo Venga, vamos hacia adelante Pero Alto ahí en cleque Todavía estás años luz De retar a Brock Vale, hermano Compañero Relaja las tetis Relaja las tetis A ver qué tienes Campero Liam Bergdude 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 Nivel 10 What? Esto está muy bajo ¿Ultrapuño? Será roca hielo, ¿no? Imagino O tierra hielo No sé si ha sido por 4 La verdad Lo hemos matado de un golpe Así que ahí lo llevas 183 puntos de experiencia Perfecto Bannysprout Belsprout ¿Y Vaniris? Ostras, qué chulo ¿Quieres cambiar de Pokémon? No Seguimos A ver qué tienes ¿Cómo es? ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bonito! Es como un Es como un helado Es como un helado Pero con patas Pues ultrapuño otra vez Nivel 11 Ojito que sube, ¿eh? Ojito que sube La bilirubina Eh... No sé si Os habéis equivocado del nivel Pero esto está muy bajo Aún así O sea, muy bajo En comparación con el 18 Quiero decir A no ser que los siguientes Ahora de repente Los siguientes súbitos Y el líder Pega un subidón Que te cagas Años últimos suponen tiempo Miden distancia Ok Vamos a ver si este nos da Alguna curación Puedo decirte lo que se requiere Para ser un campeón de Pokémon No soy un entrenador Pero puedo decirte cómo ganar Déjame que te lleve a la victoria Vale Muy bien Vamos allá El primer Pokémon que sale a luchar Es el primero de la lista ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio, compitrero? ¿Me lo estás diciendo en serio? Vale A ver Por aquí Por aquí Por aquí No Uh Está ¿No hay más súbitos? Hola Líder de gimnasio Ciudad Plata de Ablog Vale Ganador Corona El coronavirus El coronavirus Vale Por aquí Por aquí Y por allá Es por la derecha ¿No? Es por aquí Por aquí Ahí está Lo tenemos Vale Pues Minuto 15 de vídeo Líder de gimnasio Ya está O sea Es que no hay más Pensaba que a lo mejor no lo hacíamos hoy Pero sí Lo hacemos hoy Eh A ver Estrategia Por si acaso Se nos complica Podemos abrir con Podemos abrir con Fredo O con Squimbur No estaría mal la del aullido O la de danza Caos No estaría nada mal Porque este Es tipo planta No te creas que las tengo todas Vale Vamos a meter a Fimo Y vamos a meter a aullido Con el fin de Buffarnos Y que no nos den Tras Tras Por detrás Vamos para allá ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Vale ya Soy Brock Líder de gimnasio De ciudad plateada He viajado por muchos lugares Pero en este universo Los gimnasios son diferentes Por eso todos mis Pokémon Son del tipo hielo Ahora tendrás muchas preguntas Pero no puedo responder a todo Vamos El invierno se acerca Let's go Primer combate Primer líder de gimnasio De este juego Chicos Líder Brock Fijaos Tiene un chaleco Que bueno O sea Está como con Como Oh Grave Mike Graveler Y Berkmaid Chavales Cuidado A ver Voy a ordenar esto Ponemos duble patada El primero Y yo creo que Lo mato ¿No? Nivel 16 Vale Si, si, si Estabais en lo cierto Chicos Estabais en lo cierto Voy a meter aullido Hemos dicho que metíamos aullido Metemos aullido Vamos, vamos, vamos Desenrollar No me lo creo No me lo creo que tenga Desenrollar hermanos Vale Vale, vale, vale Es más rápido que yo Es más rápido Que yo Y esto es una mierda Eh, doble patada Por favor, mátalo Lo falla Uh, uh Pa, 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 pa Doble patada Y dos golpes Lo mata Vámonos Vámonos Sí Estrategia Funcionando Chicos Estrategia funcionando Ahí está 459 No subo al 16 Grimover Pensaba que sería el golem Pero es Grimover Grimer Grimer Y Snobber Y Snobber, ¿no? Entiendo ¿Quieres cambiar el Pokémon? Eh, no A ver qué tienes Tipo planta, eh, chavales Cuidado con esto Cuidado con el tipo planta Porque ahora esto no es muy eficaz, eh Ahora esto no es muy eficaz Lo confundimos Vamos a confundirlo Vamos a ello Tóxico, tóxico No me lo creo, niño Tóxico ¿En serio? Vale, danza caos Lo confundimos Esto es bien A ver si se golpea Ahora necesitamos la suerte, eh Pero cuidado con el veneno, chavales Dos peces Eh, doble patada Está confuso Es más rápido, tío Es más rápido No me lo creo Tiene protección Tóxico y protección Esplayon Me cago en San Pitopato, eh Vale, cuidado que el veneno Cada vez nos quita más Y más, y más Como tenga algo de tipo planta Puede matarnos, eh Joder, podría haber metido Un aullido, tío En la protección Doble patada, va Va, está confuso No va a meter protección otra vez, ¿no? ¡Se golpea! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está Doble patada Un golpe Otro golpe Lo dejamos a mitad de vida Vamos Otro golpe más Otro golpe más Estoy por cambiar de Pokémon, eh Estoy por cambiar de Pokémon, chicos Porque El veneno nos va a ir quitando demasiado, eh Además es tipo planta, eh Esto es interesante para poder usar a Darío En un caso extremo Pero en principio vamos con Fredo Es que no sé qué tiene ataques Porque ha hecho protección y tóxico Y no sé si tiene algún ataque Está confuso Golpeate, por favor Por favor, golpeate ¡Golpeate! ¡Golpea! ¡Sulpea! ¡Vámonos! Eh... ¿Paralizador? ¿Ultrapuño? No sé qué es mejor, eh Yo creo que ultrapuño, eh Ahí va el ultrapuño Vamos Vamos ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Sí! ¡Critico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Dios! ¡Qué combate más épico! ¡Joder! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡GG, hermanos! Te he subestimado GG en el chat Como prueba de tu victoria Aquí tienes la medalla No, medalla roca, ¿no? ¿No me des la roca? ¡Dame la hielo! ¡Oh, mamá! Lo tenemos Lo tenemos Medalla oficial de la liga Pokémon Hará que tus Pokémon sean mucho más fuertes Y la técnica del destello ¡Oh, destello! ¡Claro, claro, claro, claro! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Evolución! ¡Vamos! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Vamos a ver la evolución! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Guartotter y Gurdur, eh! ¡Guartotter y Gurdur! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Dios! ¡Qué guapada! ¡Guaturdur! Ya está, ya está Si no habéis dejado un like ya Yo ya Yo ya Yo ya ¡Golpe Karate! ¡Ahora! Ahora, ¿verdad? ¡Ahora, verdad, cerdo! Eh... Vale ¡Uf! A ver, golpe Karate ¿Cuánto quitaba esto? Que no me acuerdo 50 de potencia 50 de potencia Alto ratio de crítico Estos son 60 Y estos son 50 O sea, estos son 2 de 30 Y estos 1 de 50 Danza Kaos, eh? Juega la Danza Kaos Nos ha dado el combate Y el aullido, claro No sé qué hacer aquí, eh Golpe Karate ¿Es mejor que doble patada? Yo creo que no Porque... A ver No sé Es que golpe Karate, tío Quitar aullido Puede ser un error Quitar Danza Kaos Puede ser un error Danza Kaos nos puede servir Nah, no voy a enseñar el golpe Karate En principio no Me mantengo con doble patada Yo creo que es más interesante Lleva esto contigo ¿Qué me das? ¿MT-13? ¿Algo de hielo? ¿Qué es? ¿Un ataque? Dímelo ya Dímelo ya Dímelo ya ¡Rayo hielo! Esto es perfecto Esto es perfecto Vale, chicos Pues dejamos por aquí el episodio Espero que os haya encantado Ha sido un capitulazo Madre mía, qué épico No me esperaba que fuera un combate tan brutal Con ese crítico final Ese crítico final Pues nada, chicos Espero que os haya encantado Dejad un super like de compitir No apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Y nos vemos mañana Con otro capítulo de Pokémon Chaos 2 Hardlock Chao Chao Chau 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 Chau